La abogada Geisel Borges dio a conocer qué trámites deben de realizar cuando un familiar fallece y el primer paso es solicitar una carta de defunción. Poder solicitar una carta de defunción a partir de una constancia que extiende el mensa una vez que la persona fallece, por lo general en hospitales públicos, pues inmediatamente el mensa entrega el certificado de defunción. En casos que las personas fallezcan en el hogar o en algún hospital privado, pues tienen que ir a hacer la gestión y reportar a un centro de salud, al centro de salud más cercano, o bien pues dirigirse al Conchita Palacio, o muchas veces el certificado de defunción lo entrega el Instituto de Medicina Legal. Cuando no se ha registrado el certificado de defunción, que ojo, que también hay que inscribir ese certificado de defunción, no es solo que te lo entreguen, también hay que inscribirlo, que es ahí donde la mayoría de las personas fallan en el procedimiento porque no llegan a hacer la inscripción debida al registro civil de las personas. Una vez cuando ya han pasado, ya ha pasado demasiado tiempo, meses, semanas, que falleció la persona y no se echó la inscripción, pues se aplica una multa al momento de inscribir. Lo recomendable es hacerlo lo más pronto posible. Borges dio a conocer qué beneficios brinda el INSS si la persona fallecida cotizaba. El INSS tiene una pensión de funerales que varía entre los 600 córdobas y los 1.500 córdobas, en dependencia de lo que la persona aportaba, ¿verdad? En dependencia de lo que era su cuota. Y pues está también la opción que el INSS también entrega en la caja de la persona que fallece. Y luego de eso, pues que eso es primeramente ya que tiene que ver con la persona fallecida, ya luego de eso, pues el cónyuge sobreviviente, si hay hijos menores, también tienen derecho a una pensión, a un porcentaje de lo que recibía la persona cuando estaba viva. Y pues es un procedimiento súper, eso es rápido. El INSS no hace, no tarda mucho con este tipo de gestiones. Y pues lo único que se necesita es llevar los documentos, pues, importantes. El certificado de función, la tarjeta de afiliado de la persona, con la que demostraba, pues, que estaba, que pagaba sus cubotas en el INSS. Y pues hacer la solicitud formal. Noticias 12, Darlene Tellez.